Estamos llegando al barrio de Santa Ana. Ha sido habitada desde el siglo XVII. Aquí se cultivaban hortalizas y frutas para el consumo de la ciudad. Tiene una bonita iglesia del mismo nombre, locales de comida típica y comercios de diferentes giros. En esta zona fue creada el pan francés yucardeno, ideal para saborear una deliciosa torta de cochineta. En esta zona fue creada el pan francés yucardeno. 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 Es lucharadio del quinto. Lcolluido. El pan francés yucardeno. Estamos llegando al Paseo de Montejo. A raíz de la abundancia benquedera que se vivió a finales del siglo XIX, un grupo de representados yucatecos decidieron poner en marcha un proyecto para la construcción de un paseo público que fue la víctima de la ciudad de México y poder realizar las decadencias. El llamado Paseo de Montejo fue construido en el año 1886 a 1905 y fue inspirado en los campos de museos y mares. A la izquierda tenemos un parque y a la derecha una iglesia, ambos con el nombre de Santa Lucía. La iglesia fue construida en el año 1575, el parque en 1804 y a partir del año 1965, aquí se lleva a cabo todos los jueves a las 8pm la tradicional serenata de Santa Lucía. La iglesia fue construida en el año 1915, el parque en colapsó y. El abuelo en el año 1915, el parque en el año 2014, lo que la 그렇ita a la послед factors son las 10 AC, el saludo en el año 1515. El abuelo en el año 1515, el parque en el año 1515, el parque en el año 2015, el parque a la ¡Gracias! 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 Este barrio se llama Santiago, de igual manera la iglesia. Es un antiguo barrio donde fue concentrada la población maya durante la conquista. Se llama así por el evangelizador Santiago Apóstol. Como hemos observado, la arquitectura de la ciudad es cambiante y variante, la cual ha pasado por cinco periodos. El colonial, el post-revolucionario, el moderno, el contemporáneo y el proclieto. Cabe destacar que su principal vestido es el caso de Montero, el cual tenemos que ver más. Otra línea. ¡Para nada! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!